El regreso a la pantalla chica del actor Fernando Colunga Mucho se ha dicho sobre el regreso a la pantalla chica del actor Fernando Colunga. Los rumores afirman que es muy probable que pronto regresará, pero de repente cuando estos rumores llegan, él renuncia a la producción. Ahora, varios medios de comunicación afirman que Fernando Colunga regresará a la pantalla junto a Kate del Castillo. Parece que la también actriz está preparando un proyecto sumamente interesante, en el cual Fernando Colunga estaría incluido. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Muchos de nosotros estábamos sumamente emocionados desde el 2020 cuando Fernando Colunga anunció que se sumaba a las filas de Telemundo y se reveló que él sería el protagonista de la telenovela Malverde, el santo patrón. El aislamiento lamentablemente retrasó las grabaciones y la fecha del estreno de la producción. Sin embargo, en este 2021, sorpresivamente se dio a conocer que Fernando había renunciado a este proyecto. Ellos estaban a punto de iniciar las grabaciones cuando su actor principal dejó la telenovela sin dar explicación alguna. Fernando Colunga es conocido por haber participado en telenovelas como Amor Real, Alborada, Soy tu dueña, Mañana es para siempre, Mariala del Barrio y muchas más. Su gran talento y su enorme atractivo físico han hecho que sea conocido en todo el mundo. Con sus más de 33 años en televisión, él es uno de los actores más cotizados y más admirados de todos. Después supuestamente se dio a conocer que Telemundo afirmó que Colunga salió de Malverde por acuerdo mutuo. Otros medios de comunicación habían señalado que este actor se había retirado porque no le gustaban algunos detalles de la historia. Otras versiones afirmaban que la madre del actor estaba enferma, así que él habría priorizado el cuidado de su familia que es su regreso a la televisión. Posteriormente también se dijo que Fernando Colunga había recibido advertencias de quienes no estaban de acuerdo que realizara este personaje. Si bien no hay nada concreto hasta este momento, un rumor lo trae de nuevo a los titulares. Este tan esperado regreso a la pantalla chica vendría de la mano de la actriz Kate del Castillo. Fue hace unos cuantos momentos que se dio a conocer que tal vez Colunga sería el protagonista masculino de la serie en la cual está trabajando Kate del Castillo. En esta producción también se estarían incluyendo a otros grandes personajes, como Rosalind Sánchez, Silvia Sainz y Jamie Orozco. Pero eso sí, antes de que nos llenemos de emoción nuevamente, tenemos que decirlo. Este rumor todavía no está confirmado. Pero de ser cierto, este sería el primer proyecto en el cual Fernando Colunga estaría estelarizando en Estados Unidos. Y a pesar de que son dos de los más grandes actores de todo México, esta sería la primera vez que Fernando y Kate del Castillo coincidirían en una telenovela. Si te lo estás preguntando, sí, Malverde ya empezó sus grabaciones, pero con Pedro Fernández como protagonista. Si de algo podemos estar seguros es que Fernando Colunga desea con todo su corazón regresar a la pantalla chica. La actuación está en sus venas. De hecho, por si no lo sabías, de joven Fernando Colunga empezó estudios de ingeniería civil, tuvo una ferretera, fue concesionario de autos, trabajó como administrativo y de barman, pero él siempre, siempre tuvo la intención de ser actor. Para 1988, de hecho, trabajó como doble del actor Eduardo Yañez en la telenovela Dulce Desafío, principalmente cuando se tenían que grabar escenas en motocicleta. A partir de ahí, él decidió estudiar en el CEA de Televisa. Su rostro se hizo demasiado popular, a tal grado que en todas las producciones lo veíamos. Por esta razón, este convirtió en un ícono de los melodramas mexicanos. Y mientras estamos esperando su regreso, aquí, en el Muro de la Fama, tenemos mucho contenido que puedas ver. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te enteres de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.